Soy mujer deseante, no preciso sedante, mi vivido es mi energía, no la intentes frenar, no me intentes frenar. Rocío Marí ha sabido desde el arte sublimar esa crueldad y convocarnos a reflexionar. Sus obras, desde el soporte de lo cotidiano, prendas de vestir de mujeres, bandejas de mimbre y altares, nos enfrentan al dolor, la angustia y la desesperación de cada mujer encerrada en el círculo de la violencia. Corazones expuestos y heridos, pero que impulsan a gritar y a hacer resonar su voz de libertad. Paradoja simbólica la que elige Rocío, mujeres vírgenes consagradas para la entrega y la sumisión. Su gran mérito es la comunicación. Lo que la sociedad patriarcal espera de nosotras, las mujeres, lo que debemos sufrir por no responder a esa expectativa y a la valentía de revelarnos. Por vida muerta es la intervención. El hombre está preso de este papel tacrotesco. Yo integro mi femenino, yo integro mi masculino. No somos solo un útero, una máquina reproductora. Soy mujer deseante, no preciso sedante, mi libido es mi energía. No la intentes frenar, no me intentes frenar, no nos quieras frenar, ya no puedes. Con ella creo y doy vida, es la fuerza que me inspira, que remienta mis heridas y me permite activar. Soy mujer deseante, yo no quiero estar muda, yo ya no puedo estar muda, yo ya no pienso estar muda, yo ya no debo estar muda, yo ya no voy a estar muda. Su grito a los vientos, verdades menos, susurran a mis esmeros. Es las mujeres ahogadas de tanto dolor y silencio. Mi voz es el grado de todas las que hablamos de orgasmos, de que el placer es derecho y merecemos gozar. Y tu respeto. Los clitorismos tirados muertes por la afinación, señaladas de por vida muertas en intervención. El hombre está preso, de este papel tacrotesco, yo integro a mi femenino, yo integro a mi masculino. No somos solo un útero, una máquina reproductora. Ahora la ley nos protege, ya nunca más estaremos solas, nunca más. Festejo ser parte de esta evolución, donde hombres y mujeres formaremos una nueva nación. La era de acuario llegó, la era del amor llegó, la era de la evolución, respeto y compasión. No vamos a ver el terror, no queremos niñas madres sin educación sexual. Nos estamos yendo al tacho, ningún niño nace macho. No queremos niñas madres, ningún niño nace macho. Nos estamos yendo al tacho. Rindo por los que inspiran, los que pueden despertar. A esta sociedad dormida que ha sido cruel por callar. Si va el cuerpo a la mujer, casar con comunidad, alejarse de poder, yo vivo en la impunidad. Vimos en la voz de tu vida y si hablamos de espanto. Que si yo así me percibo, trajes de mi identidad. Codo a codo saldremos, codo a codo será. Codo a codo saldremos, codo a codo será.